Francisco Mendoza de Sousa, alcalde de la provincia de Atalaya, realizó una inopinada visita de trabajo con la finalidad de supervisar el avance en la ejecución del mejoramiento del camino vecinal a nivel de afirmado en el tramo Puerto Bolognesi-Puerto Alegre en el distrito de Tauanía. Pacho Mendoza pudo observar de cerca junto al alcalde de Tauanía, James Ríos Bernal, y el gerente de obras del municipio provincial de Atalaya, ingeniero marino Jamanca, los trabajos que viene ejecutando el consorcio Ucayali, conformada por las empresas Tracto Cervicón y constructora Elvisat, en cuanto al mejoramiento de la vía. La obra consiste en el mejoramiento del camino vecinal a nivel de afirmado de 25 kilómetros de longitud, de 3.6 metros de ancho, 0.40 metros de espesor, así como 50 kilómetros de cunetas, construcción de 16 alcantarillas. Se siente halagado y satisfecho de que sigan viniendo más proyectos, más obras, ya sea por el gobierno central, la municipalidad provincial, el gobierno regional. Lo que nos interesa es que estas obras lleguen, se hagan, y nosotros como gobierno local vamos a brindar todas las condiciones y las facilidades para que estos proyectos se desarrollen y se culminen satisfactoriamente. Quiero agradecer al alcalde de la provincia por tan importante gestión y por seguir contribuyendo al desarrollo de nuestro pueblo. El consorcio cuenta con un pool de maquinarias, entre las que destacan 10 volquetes de 15 metros cúbicos, motoniveladoras, rodillo vibrador, cargador frontal, excavadoras sobre oruga, los mismos que se encuentran trabajando en varios frentes para poder terminar antes del tiempo pactado en el contrato. Pacho Mendoza señaló que este era un proyecto que se venía siguiendo desde hace tiempo y gracias a las reuniones de Muni Ejecutivo, se logró conseguir el presupuesto y que hoy beneficia a cientos de agricultores, permitiendo además interconectar a varias comunidades nativas y sobre todo, lo más importante es que facilitará la transitabilidad peatonal y vehiculara. Este es un proyecto que definitivamente va a ayudar muchísimo a la rentabilidad a las comunidades nativas. Es un proyecto que se ha buscado que la integración dentro de las comunidades nativas por el tema de inclusión social se den una carretera importante, no de rentabilidad económica, pero sí de rentabilidad social, porque se está atendiendo a las personas que viven ahí muy alejadas y que definitivamente necesitan una vía que se pueda transitar en invierno y verano. El alcalde señaló que aún hay varias obras pendientes de presupuesto y que seguirá tocando las puertas de los diferentes ministerios a fin de que se logre el financiamiento, obras que serán inauguradas por la próxima gestión. Señaló que es responsabilidad de una autoridad seguir trabajando hasta el último día de gestión, pensando en el bienestar de la población en general.